la alimentación es la base esencial de cualquier animal independientemente de la etapa en la que se encuentren específicamente en las primeras etapas o etapas de crecimiento juega un papel más que importante porque es donde regula todo todo lo que va a ser de ahí en adelante y en las etapas de mantenimiento para que ellos puedan tener una vida saludable y plena en la hora de coger un alimento lo importante es poder mirar claramente las indicaciones que nos que nos propone el fabricante que esas indicaciones sean sean claras y cuando digo que sean claras es que puedan disponer que podamos disponer de la información de todos los ingredientes que componen a este a alimento queda claro que en estos tipos de animales principal que un primer ingrediente provenga de un origen animal pero un origen animal en el que podamos identificar específicamente qué parte de ese origen animal esté formando parte de ese ingrediente es lo que nos va a identificar la calidad de esa dieta y de ahí en más todo lo que componga detrás de esos primeros segundo o tercer tercer ingrediente finalmente poder leer que en un componente tenga un 25 por ciento de proteína eso no indica calidad del alimento lo que indica la calidad es de dónde procede ese o que lleva a ese 25 por ciento de proteína de donde es ese origen hay diferentes etapas en las cuales se necesita más cantidad de proteína y de más calidad en tanto la etapa de crecimiento como los animales que se encuentran en un estado de enfermedad también requieren mucha calidad y cantidad de proteína porque el organismo está funcionando a un ritmo muy acelerado y necesita de ellos cuando hablo de variabilidad de aminoácidos esenciales es que la formulación de la dieta ya sea tanto de origen animal como vegetal pueda generar la mejor proporción de aportar de manera eficiente esos aminoácidos esenciales hay una moda que actualmente se está un poco planteando a nivel animal a nivel humana que es el tema de la alimentación estrictamente con a nivel a nivel de origen vegetal estrictamente tiene que haber una correcta formulación y al día de hoy no se ha probado que ninguna dieta que sea estrictamente vegetal pueda aportar de manera eficiente la mayor variabilidad de aminoácidos esenciales entonces a día de hoy y teniendo en cuenta que los tantos los perros como gatos son carnívoros están dentro de lo que son carnívoros más que nada con un comportamiento omnívoro bueno los gatos son más que nada estrictamente carnívoros no podemos es una responsabilidad parte mía como profesional como por parte de poder ir bajar toda la información importante para la para el consumidor final que se sepa que los animales tienen que consumir ingredientes de origen animal que aporten la mayor variabilidad de aminoácidos esenciales el mejor consejo sería que en base a la inexperiencia que probablemente van a tener esa persona es que la mejor información que va a obtener es de parte de un profesional y que con ese profesional pueda hacer un seguimiento del paciente porque a la hora de elegir una alimentación la importante la importancia es que también veamos qué repercusión tiene el paciente tanto en la condición corporal en el peso como en la evolución del paciente no es lo mismo muchas veces pasas biología yo siempre lo digo esto y es una manera de repetir la biología no es matemática y no toda la alimentación que sirve o un tipo de alimento que sirve para un paciente la puede digerir igual otro tipo otro tipo de paciente entonces la experiencia es que haga que la información la extraiga de un profesional que siga los consejos de un profesional y que y que va haciendo un seguimiento del paciente dependiendo de la raza y dependiendo de cómo va haciendo el comportamiento y la actitud del paciente y en base a eso es ya identificarlo en diferentes en diferentes etapas